Música Abrimos nuestras Biblias, por favor. En Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 12, por favor. En Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 12. Aleluya. Dice, ¿acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? ¿Acaso vuestros dioses? ¿A quién está hablando acá? ¿Quién es el que inicia este diálogo? Bueno, es el representante del ser, del rey de Asiria. Los asirios han rodeado al pueblo de Dios, lo están buscando destruir. El pueblo de Dios vive desordenadamente, ha asumido un rey, Ezequías, que es un hombre que tiene buen corazón, tiene temor de Dios, y él está en esa transición. Los asirios, unos terribles y feroces enemigos del pueblo de Dios, se deleitaban en la forma que mutilaban a sus prisioneros. Le cortaban el dedo del pie derecho, el dedo del pie izquierdo, cosa que perdieran la estabilidad. Le cortaban el pulgar de la mano derecha y de la mano izquierda, y le sacaban el ojo izquierdo. ¿Por qué? Porque así los arqueros no podían hacer puntería. A ver, tome la flecha, el arco, saque una flecha de la dejaba, sáquela. A ver, apúnteme a mí. Dios que tiene que cerrar un ojo. Le voy a sacar el ojo izquierdo, ustedes. No me van a pegar, ustedes. Le sacaban el ojo izquierdo, no tenían estabilidad para caminar. Intente comer cuando llega a su casa, de tomar el cuchillo y el tenedor sin el dedo mayor. ¿Saben cómo comían? Le tiraban la comida en el suelo, y comían desde el suelo. Como no podían con la mano, comían con la boca, porque no podían hacer la comida. Esta es la gente que inicia el diálogo. Los asirios inician este diálogo letal con el rey Ezequía, y le mandan este mensaje. Dice, mira, todas las naciones que se nos pusieron en contra lo hemos destruido a todos. Sus dioses no pudieron evitar que nosotros triunfáramos sobre ellos. Dice, si no, pregúntenle a Gozán, a Arán, a Recep, pero aquí viene algo que me interesa a mí. Y los hijos de Edén que estaban en Telazar. Los hijos de Edén, Telazar, es una región del Alto Éufrata. Usted lo puede buscar en las últimas páginas de la Biblia, vienen unos mapas, si no, en un libro en su casa, si no, entra en internet, y allí puede ver la situación geográfica, a ver qué Edén, qué Edén se refiere la Biblia. A estos hijos del Edén los destruyeron, le quitaron lo que significa Edén, deleite, placer, paz, inmortalidad que había en el Edén. Se los quitan, los destruyen. ¿Por qué? ¿Qué razón? Fíjese las características de los enemigos, de los hijos del Edén. Verso 27 del capítulo 18. Un capítulo anterior, capítulo 18, verso 27. Y él, Rabasés, le dijo, me ha enviado mi señor, este es el enviado del rey de Asiria, para decir esta palabra a ti y a tu señor, no a los hombres, a la defensa, a los que están en el muro, a ellos no nos importa hablarle a ellos, porque ellos están expuestos a comer su propio estiércol y a beber su propia orina. Esos son enemigos, eso es lo que quiere el diablo, a todos los que deben estar en las guardas del muro, pero acá me estoy metiendo en otro tema. Aleluya. Los guardas del muro, los que puso Nehemiah, cuando redificaban los muros de Jerusalén, ¿se acuerda? Nehemiah. Él tuvo la predisposición en el corazón y dice que él ponía guardias armadas en el muro. Trabajaban con una espada en una mano y con la otra levantaban el muro. A esa gente que un día estuvo en la defensa, una defensa imbatible, usted, 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 que está defendiendo su casa donde tiene que haber deleite, placer, armonía, pero usted no sabe cómo ni cuándo se le entró un demonio, se abrió una puerta que le quita la paz. Ese enemigo le está prometiendo a usted, a usted que está defendiendo la causa, le está diciendo que se va a comer el propio estiércoles, va a beber su orina. Si no, pregúntele a los habitantes de Samaria cuando fueron cercados por Benadad, rey de Siria, que manda a su comandante en jefe y pone en vilo a todo Samaria, dice que se comieron entre ellos el estiércol de paloma y la cabeza de un burro, no había plata para pagarla. Ante la carencia fatal de tres años y medio de una sequía atroz que extinguió todo lo que podía servir de alimento. Señoras y señores, ese es el enemigo que anda buscando a los hijos del Edén. Usted veía, pastor, ¿qué tiene que ver? Acá se está refiriendo a una región de Telazar. Telazar me puse a investigar. Significa el que amontona, el que tiene, lo que no sabe que hay alguien que viene por él, hay alguien que le ha puesto precio a tu cabeza, le ha puesto precio a tu hogar, bendito sea el nombre del Señor. Ay, de lo justo, prediqué. Si fuesen removidos los pilares de la tierra y yo les enseñé lo que aprendí en la Biblia, qué son los pilares de la tierra. Número uno, la familia, invento de Dios. Número dos, la iglesia. Oh, este mundo no ha sido destruido porque todavía está la iglesia. El día que la iglesia sea quitada, el diablo será suelto. Aleluya. Vale la pena irnos con el Señor. Amén. Vale la pena recuperar el espíritu edénico. En el Edén no había muerte. En el Edén había seguridad, había paz. Aleluya. Pero cuando el hombre peca, peca, pecar es rebelarse contra Dios. Pecar es cambiar de dirección. Usted va del norte, da la vuelta y se va al sur. Eso es pecar. La paga del pecado es muerte, señoras y señores, y para usted también, pastor. La paga del pecado es muerte, más la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Yo le pido, le suplico en esta mañana que antes de salir de este lugar, usted tenga la plena certeza de la salvación de su alma y el perdón de sus pecados. Usted y yo no somos dueños de nuestras vidas. Un imprevisto puede llevarnos ya, hay nada en el paso a la eternidad. Por eso que reflexionemos, analicemos cómo estamos viviendo. Acechan nuestras vidas, odian a los hijos del Edén. Usted tiene una naturaleza edénica. Allí fue expuesto Adán y Eva. No conocían muerte, no conocían enfermedad, pobreza, divorcio, disolución, aborto. No había las atrocidades que nos tocan convivir en este mundo tan convulsionado hoy y donde tenemos que criar a nuestros hijos, apacentar a nuestros nietos. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Pregúntele a los hijos del Edén, los que habitaban en Telazar. Bendito sea el nombre del Señor. Enseñanza número uno. Nosotros no somos de los que amontonan, no somos de aquellos que vivimos aferrados a las cosas de este mundo. Nosotros somos de una naturaleza gloriosa de los hijos de Dios. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Tenemos un ADN edénico. Bendito sea el nombre de Dios. Somos los hijos del Edén que somos indestructibles. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Se encontraba en la Mesopotamia, le dije, en el Alto Éufrate, en una pequeña ciudad llamada Azur, un pequeño reino. Esos eran los hijos del Edén. En el Edén, cuando el hombre peca, se expulsaba afuera. Capítulo número cuatro. Y a partir de ahí, comenzamos la tragedia. Hay un Caín y hay un Abel. Ahí comienza el hombre. Los engendrados fuera del Edén. ¿Por qué, pastor? Había otros engendrados en el Edén. Cuando el Señor se refiere a Eva, le dijo, aumentale tus dolores en tus embarazos o en tus preñeces. Quiere decir que Eva tenía la experiencia, sabía de lo que era concebir de tener un pequeño en su vientre. De otra manera, Dios no hubiera dicho lo que le dijo, aumentaré tu dolor en tus preñeces. Pero hay gente que nace fuera del Edén como Caín. ¿Qué trae Caín? Muerte. Él excusa a sus responsabilidades. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Sí, porque era el primogénito. Todos los que estamos aquí somos responsables de alguien. Todos somos responsables de alguien. Aleluya. ¿Usted va a entregar tan fácil a su familia? ¿Usted va a entregar tan fácil a su hogar? ¿Quiere seguir viviendo a sus anchas, haciendo lo que bien le plazca? Bueno, si es su decisión, yo quiero decirle que las decisiones después tienen consecuencias y no podemos evitar convivir con las consecuencias de lo que decidamos. Decidamos bien, tendremos coincidencias buenas. Amén. Decidir bien tendrá consecuencias buenas, bendito sea el nombre del Señor. Hoy puede cambiar tu vida, puede cambiar tu hogar, recuperar el Edén, bendito sea el nombre del Señor. Pero el Edén también es responsabilidad. Dice la Biblia que así como eran bendecidos, como Dios los multiplicaba, nuestra iglesia es bendecida, se multiplica, crece día tras día, día tras día, va creciendo, pero eso genera en nosotros no un sentimiento de superioridad o creernos más espirituales que otros, conservemos la inocencia, la pureza de los primeros días cuando vivimos, vinimos a los pies de Cristo. Disfrutemos el primer amor, nunca salgamos del primer amor que es edénico. Por eso, uno de los reproches que el Señor hace en una de las cartas del Apocalipsis en Asia a su iglesia le dice pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Volvamos al primer amor en Cristo Jesús cuando todo lo creíamos. Amén. Cuando no nos paraba nadie ni la tormenta ni el viento y teníamos una pasión por Cristo, volvamos al Edén. Bendito sea el nombre del Señor. No se salga del Edén. En el Edén hay muerte, hay traguiciones. Fíjese usted el espíritu de Caín, falta de responsabilidad. ¿Qué? ¿Yo soy acaso? ¿Tengo que ver algo con mi hermano? Sí, él era el primogénito. Él tenía la obligación de saber de su hermano. Usted no podrá decirle a Dios, bueno, yo no sé la vida de él. No, 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 no. Usted no va a ir a enmescuirse en la vida íntima de la persona pero sí usted tiene la responsabilidad de orar. La Biblia dice orad los unos por los otros ¿para qué? Para que seáis sanados. Repitamos todos juntos. Orad los unos por los otros para ser sanados. ¿Hay algún enfermo aquí? Dios lo va a sanar. Al final vamos a orar por milagros y Dios va a sanar. ¿Hay alguna persona atormentada por un demonio? Hoy será libre en el nombre de Jesús. Hay personas que tienen conflicto en el hogar. Hoy Dios va a traer la paz al hogar. Usted va a llegar a su casa y va a encontrar una casa nueva. Bendito sea Dios. yo le profetizo en este día domingo por la mañana que el Edén es posible vivir en el Edén. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Pero fíjese usted aquí estábamos en el verso 27 capítulo 18 me ha enviado mi Señor para decir estas palabras a ti a tu Señor no a los hombres que están en el muro. El verso 29 entonces el se puso en pie y clamó a vos en lengua de Judá y habló diciendo oí la palabra del gran rey del rey de Asiria le habló en la propia lengua el diablo conoce tu lenguaje conoce donde te mueve y te va a hablar con lo que conoces porque vos trabajas con lo que conoces el diablo trabaja con lo que conoces pero Dios trabaja con lo que aleluya con lo que vos ni pensás que Dios va a hacer Dios lo va a hacer aleluya el diablo no es todopoderoso nuestro Dios es todopoderoso el diablo no es omnisciente nuestro Dios todo lo siente nuestro Dios el diablo no es omnipresente nuestro Dios es omnipresente él está en todo lugar por eso el diablo no sabe qué va a pasar mañana él trabaja con verdades presentes con lo que vos confesás con lo que vos decís hoy proclamemos la gloria de Dios aleluya el enemigo que nos viene a hablar en nuestra lengua será derrotado en el nombre que es sobre todo nombre el nombre de Jesús de Nazaret bendito sea el nombre de Dios aleluya dice así ha dicho el rey no se engañe Ezequiel porque no os podrá librar de mi mano y no os haga Ezequiel confiar en Jehová diciendo ciertamente nos librará Jehová y esta ciudad no será entregada en la mano el rey Asirio mire como el diablo viene y trabaja con los pensamientos y con los dice no escuchéis a Ezequiel porque Ezequiel el rey de Israel porque así dice el rey de Asiria hace conmigo paz y salita a mí coma cada uno de su vida y de su higuera beba cada uno el agua de su pozo para qué lo quería llevar si tenía lo mismo que iban a recibir ahí porque los quería ser esclavos él los quería dominar dice la biblia acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria donde está y da todo ahí donde está y da pudieron estos librar a Samaria de mi mano que dio de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén pero el pueblo cayó y no le respondió palabras porque había mandamiento del rey al cual había dicho no le respondan ustedes no le digan nada no peleen con su boca nuestras armas no son carnales son poderosas en Dios para destrucción de fortaleces dice la biblia entonces el aquín hijo de Isías mayordomo y se me escribe escriba y Joa hizo de Azar canciller vinieron a Ezequiel rasgado sus vestidos y le contaron las palabras del Rapsasé cuando el rey Ezequiel lo oyó rasgó sus vestidos cubrió de silicio y entró en la casa de Jehová y envió a Eliakil mayordomo de Sena escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubierto de silicio al profeta Isaías hijo de Amos la importancia de estar rodeado con un profeta ¿qué palabra escucha usted los domingos? ¿a quién escucha? ¿a quién le presta los oídos? porque lo que entra por su oído eso después va a hablar por eso le dijo no hablen palabras callados hasta que no hablemos con el profeta Isaías para que le dije así ha dicho Ezequiel este día es día de angustia de reprensión de blasfemia porque los hijos están a punto de nacer y la que tiene que dar a luz ya no tiene fuerza ¿cuántos se sienten así? Aleluya hay algo encierne sobre tu vida algo bueno pero han sido tantas las luchas la peleaste tantas que la que está por parir ya no tiene fuerza pero así te dice el Señor yo te doy fuerza en este día vas a dar a luz una vida de esperanza vas a dar a luz un destino de gloria bendito sea yo siento fuertemente en mi corazón que algo grande viene aleluya aleluya va a salir a flote la naturaleza edénica se recuerda nuestra naturaleza el comienzo aleluya nosotros no nacimos fuera del Edén nacimos en el Edén porque el día que recibimos a Cristo en el corazón nacimos de nuevo bendito sea el nombre todo lo fuera del Edén han quedado pasado para siempre crucificado en la cruz por eso Pablo dijo ciertamente yo estoy crucificado con Cristo aleluya crucificado a todo lo que tenía que ver con la vieja vida aleluya aquellos que fueron presa fieles por eso dice acaso los hijos del Edén pudieron ser librado de esto y sigue la palabra del Señor diciendo quizá oirá tu Dios todas las palabras de Rabacés a quien el rey de los asirios su señor ha enviado para malafemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído por tanto eleva oración al remanente que aún queda aleluya Dios tiene memoria Dios se escucha todo lo que le han hecho a un hijo del Edén no fue contra vos fue contra Dios aleluya dice la Biblia pelearán contra el Cordero pero el Cordero los vencerá bendito sea Dios el problema no sos vos el problema no sos vos el problema que eres un hijo del Edén el problema que eres campo de batalla entre el bien y el mal te quieren sacar de la tierra de deleite de la tierra de la bendición de la tierra de paz te quieren arrancar pero no ese es el problema el problema es que ellos no saben han vituperado a Dios han ofendido a Dios porque el que toca a uno de mis hijos la niña de mis ojos toca dice el Señor que se preparen tus enemigos que se preparen tus enemigos bendito sea Dios todo lo malo que han dicho contra vos se le volverá sobre su cabeza yo sé de lo que hablo yo sé de lo que hablo gente que me ha maldecido los he visto muertos literalmente bendito sea el nombre de Dios aleluya el que toca a un hijo a una hija suya la niña de sus ojos toca dice el Señor dele fuerte ese aplauso a Dios vinieron pues los siervos del rey Ezequiel e Isaías e Isaías le respondió así diré a vuestro Señor así ha dicho Jehová no temas por las palabras que has oído las cuales me han blasfemado los siervos del rey de asir no temas de las palabras no temas de las palabras ponete sordinas espirituales bendito sea Dios aleluya no temas ponete un filtro en tus oídos recibe palabra de Dios por eso esta mañana yo estaba duditativo pensaba muy temprano muy temprano en la mañana solamente con la compañía del Espíritu Santo y una taza de café en mi mano Señor esta es tu palabra esto es lo que debemos transmitir al pueblo y hermano tuve la confirmación que después les voy a hablar del Nuevo Testamento donde veo una réplica de la bendición del cielo y como el diablo trabaja contra los hijos de Hered bendito sea el nombre del Señor él no quiere que tengas deleite él no quiere que tengas placer él no quiere que vivas bien aleluya porque su pensamiento de continuo es el mal pero recibe esta palabra llenate esta palabra dile al justo que le irá bien dile al justo que le irá bien dígale que está al lado abrazándole te va a ir bien hermano mío eres justo eres justo eres justo dígale te va a ir bien te va a ir bien mañana tendrás buenas noticias acuérdate de multiplicar por siete fue la palabra profética acuérdate de multiplicar por siete bendito sea Dios aleluya verso siete del capítulo diecinueve dice y aquí yo pondré en él un espíritu y oirá rumor y volverá a su tierra y haré que su tierra caiga a espada y regresando él ramasés al yo al rey de siria combatiendo contra libna porque oyó que se había ido del aquis y oyó decir que tiarca rey de etiopía había salido para hacerle la guerra entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías diciendo hace y diréis a Ezequías rey de juda no te engañe tu Dios en quien tú confías para decir Jerusalén no será entregada en mano el rey de Asiria y aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras destruyéndola escaparás tú y ahí viene el 12 donde dice acaso libraron a los hijos de Edén que estaban en del azar y tomó Ezequías verso 14 las cartas de mano de los embajadores y después que la hubo leído subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová aleluya tomó todas las publicaciones de Facebook tomó todos los correos electrónicos los Whatsapp mensajes de texto todo lo que todo lo que te han dicho todo lo que planificaron contra tu vida aleluya hoy los vamos a poner en el altar aleluya dele fuerte ese aplauso al rey de la gloria aleluya verso 19 ahora pues oh Jehová Dios nuestro sálvanos te ruego de su mano para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú Jehová eres Dios entonces Isaías hijo de Amos envió a decir Ezequías así dice Jehová Dios de Israel lo que me pediste es acerca de Senequerip rey de Asiria he oído esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él la virgen hija de Sion te menosprecia te encarnece detrás de ti mueve tu cabeza la hija de Jerusalén dice la Biblia todas las amenazas las vamos a despreciar es decir no las vamos a tener en cuenta aleluya diga están bajo la planta de mis pies písela diga desprecia todas las amenazas todo lo que te escribieron en Facebook no sé por qué estoy diciendo esto todo lo que te por correo electrónico todas las llamadas telefónicas todos los whatsapp los mensajes de texto bajo la planta de los pies los menospreciamos porque Dios es el Dios nuestro es el Rey sobre todos los reinos bendito sea Dios aleluya algo grande va a pasar esta semana en tu vida estamos en una etapa de bendición de consolidación de multiplicación por siete de santidad de integridad de gloria y de poder se manifestará en la iglesia cita con la vida y en toda su familia a todos los que creen esta palabra bendito sea el nombre de Dios menosprecia menosprecia a los enemigos pisalo no lo tengas en cuenta aleluya 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 y terminaron mal esta gente y terminó mal esta gente quiero dejarlo aquí como hacerlo para nosotros conservarnos en el Edén abra su Biblia en el libro de Marcos capítulo 19 por favor libro de Marcos capítulo 19 aleluya libro de Marcos capítulo 19 tengo que ir rapidito gloria a Dios aleluya santo Dios bendito sea el nombre del Señor pero antes vamos a ver vamos a leerlo el cual donde quiera que le tome lo sacude y eche espumarajo cruje los dientes se va secando y dije a tus discípulos que lo echasen fue y no pudieron 19 19 y respondiendo le dijo oh generación incrédula hasta cuando lo voy a desoportar aleluya traigamelón al muchacho 20 20 20 20 y se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús sacudido con violencia al muchacho quien cayendo en tiesas le revolcaba echando espumarajo 21 Jesús le pregunta al padre cuánto tiempo hace que tiene este problema Jesús Jesús no habla con demonios Jesús no habla con lo suyo Jesús habla con el responsable tú eres responsable de tu edén de un mensaje para familia que lo estoy ayornando esta mañana para hablarle al pueblo en general pero para la gente que adquirió responsabilidad bendito sea Dios le pregunta al padre cuánto hace que el muchacho padece esto desde cuándo y el padre dice desde que era chiquito hoy vamos a examinar nuestras vidas desde cuándo venimos así por qué el chico llegó a esto por qué llegó al chico a esto habrá recibido la atención paternal que tiene que recibir un niño y una niña por qué hoy pululan los homosexuales drogadictos será el descuido del padre será que los padres quieren vivir como adolescentes sin asumir responsabilidad fíjense fíjense cómo estamos viviendo el 89% de los que están en las cárceles en la Argentina son gente que no tuvo paternidad que no tuvo padre aleluya que vieron a padres golpeadores borrachos aleluya y que le abrieron una puerta a un demonio y entró en su edén en su hijo en su familia ¿desde cuándo? sucede esto? ¿desde cuándo te vienen sucediendo estas cosas? ¿por qué no analizamos desde cuándo nos viene pasando esto? ¿qué pasó en nuestra vida? ¿qué rendija hubo donde se nos metió un demonio bendito en nombre de Dios a destruir nuestro edén? ¿por dónde entró la serpiente que era la más astuta? ¿cómo entró para engañar a Eva y Eva transferirle a su compañero? aleluya motivo por la cual fueron expulsados del edén ¿en qué momento? ¿cuándo? ¿cuándo? ¿en qué momento? aleluya aleluya en el edén te atacan también por eso te hay que estar despierto para defender tu edén te quieren sacar del edén bendito sea el nombre del Señor el 22 por favor 22 22 y muchas veces le echan el fuego y en el agua muchas veces no siempre no siempre Lucas capítulo 9 habla de este tema Lucas 9 y también dice de vez en cuando y me lo deja tirado por muerto el chico de vez en cuando de vez en cuando es decir que no vivía totalmente endemoniado quiere decir que ese niño tenía momentos de lucidez que sabía lo que estaba pasando que lo hacía más trágico y más terrible aleluya el niño aprende lo que vive aprende los modelos que tiene por eso Jesús dijo mi padre trabaja yo trabajo y Jesús dijo el que a mí me ha visto ha visto el padre porque las cosas que hace mi padre es a lo que yo hago aleluya porque vivían en un edén quiero hablarle a los chicos jóvenes que van a formar su hogar a las chicas que guarden su santidad su pureza los muchachos su integridad viernes viernes pasado fui a casar una pareja jovencito profesionales los dos egresados de las universidades de Córdoba la chica del sur hija de un pastor el muchacho de la iglesia y ellos antes de la boda me dice pastor cumplimos llegamos yo me digo ¿qué? el pacto de santidad lo que un día hicimos de conservarnos puros hasta el día del matrimonio y hoy queremos dar testimonios bueno hago oficiel la ceremonia invité al padre que pastor también participó y en un momento le di la palabra al novio y a la novia el novio dijo bueno hasta aquí llegamos nos hemos conservado en santidad somos puros la chica dijo una sola palabra que a mí me conmovió y me encantó por su honestidad ¿sabe qué dijo? no fue fácil no fue fácil es decir la tentación estuvo lo atacaron en la mente en los sentimientos en los deseos que dentro del matrimonio son hermosos lícitos para hacerlos caer me encantó la respuesta de la muchacha no fue fácil nadie te está diciendo que es fácil vivir en el Edén no es fácil hay que estar atento todo el día defender nuestros valores pararnos sobre una palabra de fe bendito sea el nombre del Señor aleluya Dios no negocia su santidad y la vida dice sed santo como él es santo bendito sea el nombre del Señor y dije en la ceremonia cuando ya nadie se casa Dios hay una crisis de sacerdotes las iglesias ya no celebran casamiento tanto como en mi época en mi época que existía hasta la manchancha manchancha padrino el padrino llevaba un puñado de moneda y estábamos todos los pibes a mí en mi caso calle 56 hoy cura brochero Cristo Rey y cuando había casamiento todos los chicos en la puerta yo estaba con todos mis amiguitos y cuando salía la novia que gritaban todos los chicos que gritábamos manchancha manchancha padrino manchancha que era manchancha metía la mano en el bolsillo sacaba las monedas y tiraba al aire ay caíamos todos en palomis y si te quedabas al último te sentías Messi frente a un tiro libre ahí estaba la colita para el compañero y vos la bronca era una diversión hermosa que va a ser no teníamos play nosotros no teníamos computador en esa época nos inventábamos las diversiones y te digo que eran edénicas claro al que daba el puntapié aleluya así que celebro esa boda y anoche voy a otra boda dos bodas en la calle salta los otros no tienen boda nosotros cada vez más bodas pero la de anoche también fue conmovedora nueve y media normal la novia me cayó a las diez y cuarto salí de Edén andaba con un garrote te digo en el espíritu no te ayudaba así una cara piadosa salí de Edén andaba con el espíritu de Caín pero fue hermosa la novia aleluya ellos hablaron conmigo hace unos años atrás ellos se convirtieron a Cristo convivían dos criaturitas chiquitas aleluya pero ayer dieron el paso se casaron como Dios manda y la chica que otro tiempo a mi me hubiera herido mi mentalidad religiosa aquel entonces cayó vestida de blanco y la acompañaba en su día yo cuando la vi blanco claro lo que hemos sido formados en la vieja concepción cristiana evangélica es blanco a mi en una ocasión me pasó un tema se casó una chica de blanco y le pusimos el pollito al hijito que tuvo porque nació los 45 días de casa de la madre no, no, no me pasó algo feo yo te voy a contar pues yo cuento las buenas y lo que tengo a favor y lo que tengo en contra entonces me reclamaron fue el primer paso que pensaste pero me dijeron como usted casó una chica embarazada hay uno y nunca falta yo tenía razón y yo no sabía qué decir bueno, yo soy pastor no ginecólogo qué tanto no, en serio en serio pero anoche cuando vi a esa muchacha después de 40 y pico de años de pastor no bajé la bandera del evangelio no, no he claudicado a mis convicciones pero vi a esa chica con sus hijitos acompañados con su papá inconverso de padrino si venga de blanco de negro de azul aleluya ella está cumpliendo un sueño que le hubiera querido cumplir antes no lo pudo hacer porque no tuvo a Cristo en el corazón comenzó a vivir convivir con el muchacho ya sé como dicen ahora parejas parejas pero llegaron a los pies de Cristo se arrepintieron de sus pecados por eso no se casaron en el templo fíjese y ella se dio un sueño el novio con vestido una pinta yo digo este es el mismo tipo este es el mismo un pintado de linda la novia con eso como se llama meriñaki meriñaki como es como se llama esa cosa redonda que tiene el vestido un pintón las dos nenitas vestidas de blanco igual que la madre aleluya la pucha si vale la pena estar vivo dijo casi se me escapa lo otro la pucha si vale la pena estar vivo haber predicado el evangelio bendito sea aleluya me dio una alegría y en las calles altas también un caso similar pero ya gente grande y después una parejita joven aleluya ver como la gente regresa al edén bendito sea aleluya vale la pena predicar el evangelio usar la misericordia de dios gloria enseñarle a la gente que ahora que están en el edén la vida es diferente por eso los amigos que vienen vamos a celebrar la santa cena repasemos como vamos nuestro pasaje en el edén si estamos con un pie en el edén y con un pie afuera o uno o otro para venir el domingo participar comer y beber el cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo cristo adentro de tu corazón nuestra esperanza de gloria aleluya usted cree que nos puede ir mal usted cree que nosotros nos vamos a dejar amedrentar aleluya pero están los problemas hay que hay que deber de cuándo viene el asunto por algo jesús pregunta porque jesús rápido podría haber dicho el demonio se afuera desde cuándo desde niño volvemos al pasaje bíblico por favor desde niño desde niño por favor capítulo 9 de san marco creo que estábamos en el verso 20 por ahí que pasó 18 el 21 hijo el 21 el 21 el 21 jesús preguntó al padre bueno el 22 22 22 y muchas veces le echan el fuego y en el agua porque el demonio se manifiestaba siempre frente al fuego y al agua está preparado le tiro una le tiro una porque el diablo se manifestaba frente al fuego y frente al agua señoras y señores señoras y señores el fuego es el espíritu santo bendito sea Dios y el agua es la palabra hoy aquí hay palabra y hay fuego el diablo se va a caer en el nombre de Jesús de Nazaret porque frente al fuego y al agua caía el muchacho no podía estar en pie dale fuerte eso lo ve todos los domingos acá eso lo ve todos los domingos aquí dale fuerte ese aplauso al Cristo de la gloria mire para qué para matarle porque no lo mató porque el diablo no puede quitarte la vida si puede quitarte la vida no estamos ninguno nosotros a mí me hubiera fulminado un rayo no sé me hubiera tragado un dragón que sea aleluya ¿sabe por qué? porque no puede matarnos porque Dios da la vida y Él quita la vida ahora sé que tal o decir pá déjate preocupar cabezón mío decirle cabezón mío cabezoncita mía deja de preocuparte deja de preocuparte que el diablo no tiene poder para dar ni muerte ni vida solo el Cristo de la gloria da la vida yo soy la vida la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá fuerte ese aplauso el Cristo de la gloria dice pero si puedes hacer algo mire el padre lo que dice era el único hijo que tenía ¿dónde dice eso? Lucas capítulo 9 el mismo pasaje pero en Lucas capítulo 9 le dice el padre es mi único hijo porque de tal manera porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito era mi único es mi único muchacho el único ahí estaba el único que tengo el único que tengo me lo están sacando del Edén aleluya y Jesús como buen pastor ¿qué? no me critiquen a mi gente no me critiquen mira los tuyos no pudieron no es problema tuyo yo soy quien las tengo que aguantar con esto te han señalado con el dedo te han señalado con el dedo te han señalado con el dedo pero Jesús dijo no el problema no es ellos habla conmigo yo respondo por ellos hoy cuando nos enfrentemos al diablo a los demonios nos van a querer cállate la boca vos esto vos lo otro vos tendrás razón lo que dices pero estás usando una verdad presente pero yo vengo contra ti con una verdad eterna Jesucristo es el mismo ayer hoy por los siglos fuera Satanás en el nombre de Jesús de la sabed aleluya aleluya y ya conocemos la historia el muchacho fue libre cayó como muerto Jesús lo alzó de la mano se lo dio al papá el papá se fue contento pero hay un diálogo interesante le dijo si puedes creer lo que crea va a ser y el hombre le dijo creo pero a media viste soy como los que van a ver si acita con la vida media pero dijo algo honesto ayuda a mi incredulidad ayuda a mi incredulidad le dijo ayuda a mi incredulidad y ahí cuando Jesús le dice yo quería cortar el mensaje él dice no puedo no puedo vamos vamos al 23 o 24 por ahí de marco rápido rápido volvamos el 23 24 por ahí no el otro 24 25 cuando Jesús vio la multitud se agolpaba reprendió al espíritu inmundo diciéndole espíritu mudo y sordo como si habíamos leído que el espíritu era mudo y Jesús mudo y sordo sal fuera claro como se va a salir fuera el espíritu mudo si no oye porque la fe viene por el oír el oír palabra de Dios así que el Señor te va a sacar el sordo que tenía adentro aleluya 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 haga así haga así sal sordo sal 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 para que yo empiece a hablar ahora y hable tus maravillas estás mudo porque estás sordo pero el Señor te echa fuera el espíritu es sordo aleluya 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 y empieces a hablar la gloria de Dios espíritu mudo y sordo a él le trajeron un mudo endemoniado pero Jesús reprende primero al sordo porque tiene que escuchar palabra de Dios por eso antes de orar usted escuchó palabra de Dios la fe viene por el oír el oír que palabra de Dios si usted se va igual es porque quiere pero hoy tiene la puerta abierta le den bendito sea el nombre del Señor vuelva al redil gloria sea el nombre del Señor y la clave está sal de él y no entres más llega conmigo hoy cerramos la tranquera se van y no vuelven más diga van a golpear la puerta y nosotros de adentro pito catalán aleluya hágale al diablo golpeen todo lo que quieran no abro tengo un nuevo dueño no se atiende por vacaciones y cuando vuelven cuando nos venga a buscar el dueño nos lleva a su presencia aleluya aleluya dígale dígale fuera está cerrada la puerta golpeen todo lo que quieran aquí no entran más aquí no entran más este es el edén de Dios este es el edén de Dios bendito sea el nombre de Dios termino con esto eso me gusta otra vez otra vez ¿quién es? dale otra vez otra vez otra vez otra vez más fuerte más fuerte más fuerte Dios está aquí en esta mañana Dios está aquí en esta mañana Dios está aquí en esta mañana termino con este concepto Marcos 9-1 Marcos porque subiendo al monte le llevaron al chiquillo el monte ¿qué monte? el monte la transfiguración ¿y qué pasó en el monte la transfiguración? también le dijo conciertos digo el 2 el 2 el 2 el 2 rápido el 2 6 días después aleluya 6 días después tomó Jesús a Pedro a Jacob y a Juan y los y los llevó a parte solos a un monte alto al monte de la transfiguración dice y se transfiguró delante de ellos verso 3 y sus vestidos se volvieron resplandecientes muy blanco como la nieve tanto que ningún lavador en la tierra las puede hacer tan blancos señores y señores cuando Adán y Eva estaban en el huerto dice que estaban desnudos y no se avergonzaban dicen los estudiosos dicen que lo que estaban vestidos era de inmortalidad que sus vestiduras encandilaban resplandecían ninguno en la tierra puede imitar la obra del Edén hoy que nuestras ropas se vuelvan blancas aleluya por eso Dios nos ve nos nos ve con nuestra desnudez de miseria Él nos ve a través de la sangre de Cristo la ropa perfecta aleluya lo que nos lava de todos nuestros pecados escondidos estamos en el hueco de su mano dice la Biblia aleluya verso 4 verso 4 verso 4 y le apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús Moisés significaba la ley Elías los profetas Juan Jesús refiriéndose a Juan el Bautista dijo la ley y los profetas se cumplen en Juan el Bautista la ley era Moisés representaba Elías los profetas 400 años de silencio hasta que aparece Juan el Bautista y dijo Jesús hasta hoy la ley y los profetas ahora la gracia bendito sea en nombre del Señor y hablaban que hablaban con él que hablaban el pasaje paralelo de Lucas dice que hablaban acerca de su venida que hablaban y usted imagínese la cara de Jacob de Pedro y de Juan porque no podían ver bien porque era algo resplandeciente verso 5 verso 5 aleluya el verso 5 entonces Pedro dijo a Jesús maestro buenos para nosotros que estemos aquí no se quiere ir mal cuando usted entra al Edén no se quiere ir mal cuando usted compruebe el Edén usted comprueba lo que es el Evangelio usted no vuelve nunca más atrás usted no vuelve nunca más atrás y porque hay gente que vuelve atrás porque nunca gustaron el Edén porque es imposible imposible volver atrás cuando usted ha conocido al Cristo de la Gloria imposible y hay gente que vuelve para atrás impunemente y se revuelcan en el pecado y la Biblia dice vuelve el perro a su vómito wow decirle que menos mal que no vino fulano que voy a saber quién es si no hoy estaba en el horno que es bueno que nosotros está aquí nos hacemos tres altarcitos una tienda cada uno una tienda tres en rama tres tiendas una para vos otra para Moisés y otra para Elías esos son los métodos humanos querer agradar a Dios claro están lo nubilados están locos en la presencia del Edén ahí están locos y ellos dicen si no nos volvemos malos que están abajo que revienten otros nueve eran tres quedaban nueve abajo qué qué me importa querémonos acá y mire qué pasa termino con esto cómo nosotros restablecemos el Edén cómo echamos fuera a los demonios cómo echamos fuera a los que nos hicieron salir del Edén porque no sabían lo que le hablaba pues estaban cómo estaban cómo estaban no es para menos verso 7 verso 7 entonces vino una nube que le hizo sombra y desde la nube una voz que decía este es mi hijo amado a él escuches aleluya escuchemos al Señor amén volvamos a las raíces volvamos a la fuente inclinamos nuestro rostro por favor continuamos el próximo domingo hoy quiero invitar a las personas que estén por primera vez o segunda vez pero nunca antes tomaron la determinación de recibir a Jesús en el corazón para ser reincorporado nuevamente al Edén aleluya a una tierra de placer de paz de armonía de tranquilidad si hay alguien yo le invito que venga acá al frente por favor para decirle Señor te entrego mi vida te entrego mi vida y a partir de ahí vamos a analizar cuándo comenzó el problema cuándo comenzó el problema los que están allí y quieren ser libres en esta mañana vengan al frente yo quiero orar por milagro prometí que iba a orar por milagros aleluya que iba a orar por milagro